Una agradecimiento especial y a la gestión del representante de la Cámara, doctor Aquileo Medina, que se hace esta gran gestión para el municipio. Teniendo en cuenta que el municipio en este momento no cuenta con máquina de bomberos y va a ser la primera que se va a recibir y que va a beneficiar a muchísimas personas en nuestro municipio. Comandante, muy contento y muy feliz de ver este gran logo que se ha oportunamente presentado en este proyecto y que logramos con la ministra del Interior, Nancy Patricia, que nos autorizaran esta importante gestión en el departamento de Tolima. Cuatro máquinas de bomberos, San Antonio, Purificación, Prado y Cajamarca. Hoy estamos acá en el proceso de terminación de la máquina de bomberos de San Antonio y nos llena de felicidad entregable a un municipio como San Antonio que no tiene máquina de bomberos. La verdad que es un trabajo en equipo, comandante, y esperamos que le sirva mucho al municipio de San Antonio. Dios los bendiga.